¿Te gusta escribirle cartas a tu novio o a tu novia? ¿Le escribes cartas a tus amigos? Pues escríbele una a tus papás. Participa en el concurso nacional juvenil Carta a mis padres. En la fase estatal puedes ganar hasta 3 mil pesos. Y la oportunidad de participar en la nacional. Y en la fase nacional puedes ganar 20 mil pesos. Escríbele a tus padres todo lo que sientes. ¡Exprésate! Si quieres saber más... ¡Gracias!